Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la dirección de Cultura con su director, obviamente, César Larrude, que nos va a contar sobre lo que se viene este fin de semana, que es muy importante, se viene la camioneta hasta Verdier, de San Cayetano, bueno, ¿cómo se están preparando con respecto a esto y cuáles son las medidas de seguridad que seguramente se van a tomar desde esta dirección? Bueno, muy buenos días, en coordinación con muchas de las áreas del municipio estamos trabajando junto al delegado de Verdier y junto a gran cantidad de vecinos y vecinas de Verdier con quienes nos venimos reuniendo semanalmente o cada 15 días para programar todas las actividades que se desarrollan en la localidad para que el pueblo también sea parte, los habitantes de Verdier sean parte activa de la organización de todo lo que allí sucede. Aprovecho para invitar, de paso, a quienes quieran sumarse, se pueden contactar con el delegado, hay un grupo de WhatsApp donde están muchos de los vecinos y vecinas de Verdier, se pueden sumar para recibir la información de la localidad. El domingo, efectivamente, a las 9 de la mañana, parte la peregrinación hacia Verdier por San Cayetano, como todos los años, con la particularidad de este año que se ha armado un dispositivo de tránsito y de seguridad que lo que hace es partir el camino en dos, digamos. Por una mano van a ir caminando los peregrinos y por la otra mano los vehículos que van transitando el camino. Solamente de ida, solamente de ida porque la vuelta de Verdier durante el día domingo va a ser por el camino de Los Ángeles. Está debidamente señalizado, hay indicaciones precisas para que todas las personas, por más que no conozcan el camino, puedan volver por esa vía. Son dos kilómetros más, no modifica mucho, prácticamente nada, ni el tiempo, ni el combustible, ni nada. Es un camino que está en muy buen estado, señalizado como les decía, y es la alternativa que encontramos para que no se encuentre la gente que vuelve caminando o que viene en vehículos hacia Verdier con gente que vuelve también en vehículos. O sea que la ida es por el camino principal y la vuelta por el camino a Los Ángeles, no más que en vez de ir para el lado de Los Ángeles, para el lado de Salto, a la izquierda. Bueno, director, quería comentarle o preguntarle específicamente sobre algo que surgió o se rumoreaba el hecho de que iban a prohibir prender fuego, yo creo que es algo que se usa en estas caminetas de prender un poco de fuego para comer algo. ¿Esto es así? ¿Se toma alguna medida al respecto? No, prohibir no. La idea no es prohibir nada, sino organizarlo. Y para eso dispusimos de sectores. Las personas que quieran ir con su parrillita y su asado lo pueden hacer tranquilamente, siempre y cuando respeten los lugares que van a estar designados, que son calles. El mayor problema es que muchas veces, por ahí, no obrando mal, pero por ahí no se da cuenta, hace el fuego en la vereda de la gente, de los vecinos de Verdier. Y queda el pasto quemado y la vereda quemada, como si hiciéramos un asado aquí en la vereda y nos queda toda la brasa y todo el pasto quemado. Entonces, alrededor de la plaza de Verdier van a estar dispuestos. En un sector los puestos de artesanías y feria, en otra de las calles el sector gastronómico, donde todas las personas que quieran pueden ir a consumir alimentos. También va a estar la cantina de la capilla, dentro del predio de la capilla. Y sobre otras dos calles, queda totalmente disponible para hacer el fuego arriba, sobre la calle. No en el pasto, no en la vereda, sino sobre la calle, para que después sea más fácil la recolección y la limpieza ni bien termina el evento. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque, digo, estar bien organizado, todo bien claro, para que, bueno, todos los que van a asistir, los vecinos que van a asistir, que siempre son muchísimos, tengan no solamente la comodidad para poder hacerlo, sino también, bueno, una organización que también trabajan con la parte de seguridad, como bien hablabas al principio. Sí, sí, por supuesto. Está al mando de todo el Secretario de Seguridad. La peregrinación está encabezada por un móvil de tránsito y atrás de todo va la ambulancia. Hay un dispositivo de tránsito organizado, hay un dispositivo de seguridad organizado para que todo salga de la mejor manera. Lo que solicitamos es colaboración. Colaboración de todas las personas que utilizan el camino y que van caminando en la peregrinación también. Tener en cuenta que van a ir muchas personas caminando, respetar las velocidades, es imperioso por la seguridad de todas las personas, tanto de los que van en el vehículo como los que van caminando. Y respetar las indicaciones dentro de Verdier, van a estar los sectores delimitados y la información va a haber personal dispuesto para que eso suceda así. Perfecto. Bueno, César, muchísimas gracias por toda esta información. Ha quedado todo muy claro. Si hay algo para agregar, obviamente lo podés hacer, sino muchísimas gracias. Bueno, no, también un llamado, un pedido, más que nada, siempre después de tanto la Tortita Negra, que es el otro evento masivo que hay en Verdier, como San Galletano, quedan muchos perritos en Verdier. Estemos muy, pero muy, pero muy atentos y por supuesto que no dejemos intencionalmente mucho menos los animales en Verdier y cuidar la higiene y la limpieza del lugar que van a estar a disposición también los sectores correspondientes. Muy bien, muchas gracias. A ustedes.